María Bullo, portavoz de la Policía Nacional La Policía Nacional y la Asociación Canal Senior han lanzado conjuntamente el proyecto Seguridad Ciudadana dentro y fuera de la red. Mediante este se formará a los mayores frente a los riesgos digitales y las amenazas físicas. Con clases en directo, vídeos, píldoras, podcasts, juegos y material interactivo, se impartirá formación en ciberseguridad y prevención de fraudes en un plan que contará con expertos de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Esta iniciativa, que une a la Asociación Senior y a la Policía Nacional, busca capacitar a las personas mayores en temas de seguridad y ciberseguridad a través de una serie de actividades online que se pondrán a disposición de toda la sociedad para prevenir estafas, el maltrato a mayores y otros peligros a los que se enfrenten colectivos vulnerables de la población. A partir del próximo 29 de octubre, con la misión de la primera clase del proyecto, arranca un completo programa formativo que se podrá seguir de manera online y gratuita a través de la web www.canalsenior.es y que incluirá clases en directo impartidas por agentes de la Policía Nacional especializados. Además, también contará con vídeos píldora educativos sobre el uso seguro de aplicaciones móviles, identificación de las estafas más comunes y el maltrato a mayores. También podremos encontrar juegos interactivos para fomentar el aprendizaje lúdico, además de infografías, podcast y noticias que profundizarán en temas como la protección personal y el uso seguro de las nuevas tecnologías en la actualidad. Todos los vídeos del proyecto se podrán ver, además de en la web, en la aplicación de Smart TV Canal Senior, la primera aplicación de Smart TV desarrollada específicamente para personas mayores. Esta aplicación, disponible de manera gratuita, facilita el acceso a todos los contenidos desde la comodidad del hogar en un formato adaptado a las necesidades de los mayores. La asociación Canal Senior, referente en la formación online para mayores de 55 años, también ofrece el contenido a través de dispositivos móviles por medio de la aplicación Canal Senior, disponible para dispositivos IOS y Android de manera gratuita. Entre los objetivos se encuentra la prevención de las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personas mayores, el fomento de la confianza de las personas mayores en la policía y en el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas.